El líder del PRO y precandidato a la presidencia no hizo referencia al balotaje y brindó un discurso con claro enfoque nacional. Aseguró que el gobierno nacional está preocupado y apurado por instalar que ya ganaron. Después celebró con su ya habitual coreografía, ¿no? El baile de Macri. El gobierno está preocupado, apurado por instalar de que ya ganaron. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Saben por qué? Porque el poder lo tenemos cada uno de nosotros, los argentinos, con nuestro voto. Y ellos...